Como mira, más sabe el diablo de amores. Bueno, papá, espero que no estuvieras ocupado. No, 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 solo estaba en mi trabajo, pero siéntense, por favor. Gracias, gracias. Silvana, me dice que es usted un pintor muy reconocido. Nada de eso, mi hija es muy generosa. ¿Y Salvador? No está. Pero, ¿salió algo? Porque, bueno, ni siquiera se terminó su cerveza. Ah, sí, no, sí, acaba de salir. No se cruzaron en el camino. No. ¿Puedo? Sí, por favor. Sí, adelante. Cristian, ¿tú puedes creer lo que me pasó? Les di 250 mil dólares a los detectives para que mataran a Cardona y al enano ese. Y no fueron capaces. No fueron capaces. Que no los pudieron matar. Debiste enviar a tu fiel Carmelo que nunca te falla, Martín. En eso tienes razón. Si hubiera mandado a Carmelo en este momento, estaría dedicado a los negocios que bien descuidados los tengo. ¿Y cómo fue que fallaron? La idea era que pusieran una bomba en el carro de Cardona, pero alguien les avisó. No se subieron al carro y la bomba jamás explotó. ¿Y ya sabes quién fue? No. Pero estoy convencido que fue alguien muy cercano a mí. Y me imagino que tú sigues sospechando de mí. Cristian, no nos digamos mentiras, me estás odiando. Te encantaría que yo me pudiera en la cárcel. Martín, has perdido el sentido de la lógica. Yo no conocía los detalles del tal operativo para matar a Cardona. Cristian se fue a vivir conmigo. ¿Qué? Tuvo una discusión muy agria con la mamá y con Martín porque decidió confesarles que es gay. ¿Y eso cuándo ocurrió? Ayer. ¿Ayer? Pero Martín no me ha contado nada. Bueno, me imagino que no quiere hablar del tema. Prácticamente lo trató como una basura. Quiero que dejes al hombre con el que te estás viendo. No, Martín. No. ¿Y sabes quién es? Horacio. Sí, Martín. Horacio. Es un hombre maravilloso, comprensivo y que de verdad me quiere. ¿Qué has pensado hacer con el tema de Ángel? No sé. No sé. Supongo que esperar a que vuelva a contactarme. Claro. Y mientras tanto, muriéndote aquí de los nervios. No. No, Horacio. Yo no me puedo quedar pensando en eso día y noche. No puedo. Definitivamente tienes que estar muy desesperado por hombres para meterte con el primer imbécil que encontraste. No te vas. Hasta que no aclaremos las cosas, pedazo de idiota. Nada que aclaremos, Martín. Horacio. No puedes saber nunca quién soy yo, de verdad. Horacio no tiene por qué enterarse de nada. ¿Y qué me garantiza que en un momento de éxtasis, de locura, no le vas a decir la verdad? Nada. Nada, Martín. Supongo que vas a tener que fiarte de mí. Y no te haría ningún daño tratarme bien. ¿Recuerdas aquello que te dijo León sobre el trato a la gente con la que trabajas? Uy, no, no, Cristian, no. Qué mal. De verdad, estás muy mal. Llegar a mencionar a León en una conversación es estar grave. Y no sé, pero siento cierta amenaza, puede ser, en medio de todo. No, Martín. Tú eres mi hermano. Yo nunca sería capaz de amenazarte. Solo voy a ponerte unas condiciones. Tú a mí no me pones condiciones, imbécil. Primero de todo, me vas a dejar en paz. Segundo, me vas a pagar como vicepresidente. Y tercero, no te vas a meter ni conmigo ni con Horacio. ¿Y qué? Si no cumplo esas condiciones, ¿me vas a quitar el saludo? Si no cumples esas condiciones, le voy a enseñar la contabilidad real de Mac for Warding a la Sávila. Esos documentos están quemados. No, no, Martín. Esos documentos están en un lugar seguro. Los guardé por si algún día los necesitaba. Al parecer no soy tan cretino como tú pensabas. ¿Eso es todo claro? ¿Quién estuviste esta tarde? Me lo has preguntado tres veces. Necesito que me lo contestes por cuarta vez. Hola, Martín. Salí a caminar un rato, nada especial. No te creo. ¿Por qué? Porque sé que me estás mintiendo. No te estoy mintiendo, Martín. No seas paranoico. Sé que estuviste con alguien en el departamento. ¿Por qué dices eso? Porque cuando llegué, había unos vasos. Está bien. Vino una amiga a visitarme y ya. ¿No me habías dicho que habías estado sola? Porque estuve sola, salí sola. Mi amiga vino, luego se fue, luego me quedé sola. Tu amiga no vuelve a este departamento, ni ella ni nadie. Martín, es solo una amiga. No me escuchaste. Y otra cosa, hoy no vas a la cueva. Estás castigada. ¿Esta es la dirección? Sí. Y no se ve a nadie. Tocamos. Pasen. Los estaba esperando. ¿Estás solo? Sí. Nadie se va a enterar de que estuvieron aquí. Perfecto, porque es bueno estar seguros. ¿Y dinero? Queremos estar seguros que no vamos a tener problema en un futuro. Problemas. ¿Y por qué vamos a tener problemas? A usted lo acompañó alguien. Usted hizo el operativo con alguien más. Es un tipo que no te conoce. ¿No sabe quién me contrató? Lo único que supo es que se ganaría 500 dólares. Si me acompañaba para vigilar un poco mientras yo ponía la bomba. Lástima que esa bomba no explotó. Era de primera calidad. Hubieran estallado varios coches alrededor. Y la policía hubiera rastreado las partes. Muy difícil. Esas son piezas que se consiguen en cualquier parte. ¿Y las huellas? Porque me imagino que pensaría en eso. ¿Qué tal si encuentran huellas? Bueno, pues, me desaparezco. Mi problema resuelto. Ese es buen punto. Que desaparezca. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y de nuevo, muchísimas gracias, Lucas. No, de nada. Bueno, yo creo que habrá que irnos, ¿no? Mañana, como siempre, nos toca madrugar. Ah, un caso interesante. Bueno, yo entiendo. No pueden hablar al respecto. Así es. Es parte de nuestro código policial. Bueno, yo entiendo. Sino que me encantaría que algún día me contaran sus historias. Es que me apasiona el tema. ¿Y eso por qué? Bueno, al principio era curiosidad, pero ahora mi hija policía y es un mundo tan lejano al que he vivido yo. Y eso que te prometo, papá, que yo no escogí esta profesión para ser completamente distinta a ti. Bueno, sí, igual un poquito sí por eso. Y aparte, a uno siempre le atraen las cosas contrarias a uno, ¿no? A mí, por ejemplo, el arte me encanta, me fascina y me encantaría verte pintar. Si tú no tienes inconveniente, por supuesto. No, ninguno. Claro que no. Nos ponemos de acuerdo. Perfecto. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Ah, con gusto. Un placer conocerte. Lo mismo, gracias. Nos vemos. Sí. Gracias. Chao. Hable. Buenas noches, Martín. Y tan buenas. ¿Qué noticias me tiene? Por supuesto. Hablaba para decirle que ya leí el acuerdo y estoy conforme. Entonces, ¿ya firmó? Ya lo firmé. Y no nada más eso, sino que puse mis iniciales en cada una de las hojas. Perfecto. Voy a mandar a Carmero para que recoja los documentos. Muy bien. Entonces, aquí lo espero. Hasta luego, socio. ¿Qué fue lo que pasó? Este es el tipo que puso la bomba en el auto de Jimmy, Mike, y seguramente el que la fabricó. Los de Crime Scene encontraron sus huellas en el artefacto que no detonó, solo que llegamos tarde. Lo mataron para que no hablara. Así parece. ¿Y qué? ¿Tiene antecedentes penales? Pues sí. Una vez lo llevaron a la cárcel porque encontraron material explosivo en su auto y eso fue hace dos años. Luego estuvo en la cárcel 15 días, pero lo dejaron en libertad porque no hubo manera de comprobar de que intentaba usarlo. ¿15 días? Sí. ¡Ey! ¡Ey! Dejen eso. Esperen a que vengan los expertos de explosivos para que se lo lleven. Eso hay que analizarlo y compararlo con la bomba que encontramos en el auto. Bueno, pues, sigamos buscando. Este tipo fue el que armó la bomba, pero seguramente alguien más fue quien la encargó. Te traigo un té. Te va a caer bien. No quiero nada, Jimmy. Vamos, mi amor, por favor. No quiero nada. Muy bien. ¿Qué sientes? Nada. Nada, nada. Y todo, todo. Es como tan difícil de explicar. Virgilia, si hablamos un poco, tal vez sea mejor. ¿Ok? Yo no tengo nada que decir, Jimmy. Escúchame. Virginia, mírame. Virginia. Ah. ¿Cada cuánto consumías? Mi amor, yo no quiero juzgarte. Quiero entenderte para poder ayudarte. Todos los días. Y cada día un poco más y más. Muy bien. Entonces tenemos que hablar con un especialista. Que nos diga exactamente qué es lo que tenemos que hacer para que salga rápidamente de esto, mi amor. No, no, no. Es que yo no quiero ir a ninguna clínica de rehabilitación, Jimmy. Yo sé que yo puedo ser. Virginia, ya lo sé. Y no te voy a llevar a la fuerza, mi amor, créeme. Te quiero ayudar. Gracias. Gracias, de verdad. Dime, Mike. Jimmy, encontramos al tipo que fabricó el explosivo. ¿Quién es? Un sujeto que fue arrestado hace un tiempo por portar elementos para la fabricación de explosivos. Pero está muerto. ¿Qué? Lo mataron aquí en su propia casa. Mira, yo creo que alguien lo contrató, Jimmy. Lo ideal sería que tú pudieras venir, pero, bueno, yo entiendo que en este momento no puedes. Bueno, voy a hablar con Ariana a ver si puede venir a quedarse un rato con ella. Es que no me atrevo a dejarla sola, Mike. Y como Virginia no ha renunciado oficialmente, decidí nombrarte presidente adjunto. ¿Te molesta? ¿Va de acuerdo a tu alcurnia? No, no, por ahora está bien. Ya veremos dentro de un par de semanas. Me alegra. Me alegra mucho. Lo más seguro es que en el comité se toque el tema de la fusión. Y me imagino que los presidentes querrán hacer preguntas. ¿Te molestaría contestarlas? No, te garantizo que haré mi mejor esfuerzo. Gracias, Cristian. Gracias. Licenciado Acero, un detective de policía quiere hablar con usted. ¿Para qué? No sé, dice que quiere hacerle unas preguntas en relación con la muerte del licenciado Mauricio Lineros. ¿Qué le digo? ¿Qué sigue? Permiso. Buena suerte. Gracias. ¿Los documentos? Ahí están todos firmados. Solo me quedé con la copia firmada por el hierro. Bueno. Muy bien, León. Parece que todo está en orden, ¿no? Bueno, pues hasta luego. No, León, espérate. Don Martín quiere que te hable de otra cosita. ¿Qué pasó? Hay un soplón. Y necesitamos saber quién es. Un soplón. Sí. Alguien que conoce la identidad del hierro y que intentó comunicarse con la policía. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Pues que mi patrón piensa que probablemente sea alguno de los muchachos de tu banda. En venganza por lo que le pasó al diablo. O no sé, quizá por alguna otra razón. Los muchachos de mi banda no harían una cosa así. Para ellos la lealtad es algo muy importante. Bueno, fíjate que yo cuando venía para acá, precisamente venía pensando en eso. Quizá no es en venganza por lo que le pasó al diablo. A lo mejor es por Marina. Recuerda, León, tu hijito se ganó una golpiza por haberse metido con ella. A lo mejor se quedó resentido, ¿no? Entonces, ¿usted no lo vio en esos días después de la reunión en su casa? No, nunca. Y nunca hablo con los presidentes de mis compañías, a no ser que sea de trabajo. Y no era caso. ¿Sabe algo de la vida personal del licenciado Lineros que podría servirnos para esclarecer los motivos de su asesinato? Solo sé que era un hombre separado que tenía dos hijos pequeños. ¿Hay alguien que usted pudiera considerar su enemigo? ¿Enemigo? Sí, alguien que quisiera su posesión en la compañía o algún empleado que él hubiera despedido recientemente. La verdad no creo. Pero Mauricio siempre fue intachable. Una conducta perfecta. Y a su reemplazo lo designo yo. Y no había nadie en fila. Entiendo. Bueno, creo que eso es todo. Si se le ocurre el nombre de alguien que haya sido cercano al licenciado Lineros y que podría darme un poco más de información, se lo agradecería. Virginia Dávila. Virginia Dávila. ¿Era su amiga? No sé, no sé. Pero lo que sí sé es que eran muy cercanos. Virginia Dávila. Era la vicepresidenta del conglomerado. Tuvo que renunciar por cuestiones... ...personales. Marisela, mi secretaria, tiene los datos. No quiero que te vayas, aún la noche es larga, cada momento nuestro quisiera detenerlo en esta cama. ¿Qué largas son las horas? Cuando tú te temoras Me vuelvo loco Esperarte me mata Oh amor, quédate Quédate Quiero más de tus besos Necesito tu cuerpo Hazme el amor Mátame de placer Soy adicto a tu boca A cómo me provocas A tus ojos de cielo A tu risa y tu pelo A tu forma de ser Amor, quédate Quédate De serte así es un vicio Del cual nunca me curaré Amor que lo tengo 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 Mira, vas a ver el diablo de amores Es mi condena morir en tu piel Oye, mira, vas a ver el diablo de amores Esta es la buena, quédate mujer